Es mi bugambilla, pulgón, ¿qué puedo hacer? De pulgón nada, esto es una cochinilla, pero como un templo de grande, mirad qué pasada Lo que más, 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 más me ha funcionado es la eliminación de manera manual Te da asco, pues coges un papelito o un trapo o lo que sea, lo mojas o sin mojar y las vas quitando Y las vas quitando manualmente y verás que hacen como... van explotando un poco Es como si a ti te aprietan, pues explotas, yo qué sé Y luego aparte, eso lo puedes reforzar echando vinagre, pero vamos, cochinilla, pero de manual